Mira, el video ya está marcando en vivo, solamente déjame checar la página para ver si todo está en orden. Me comparto la transmisión. ¿Qué pasa? Yo puse grabador de pantalla también. ¿Listos? ¿Todo en orden? Va. Señoras y señores, muy buenas tardes, buenas noches desde Argentina y buenos días si nos ven el día de mañana desde YouTube. De nuevo regresó la dieciocho es por vivitos y coleandos. La semana pasada estuvimos un poquitos ausentes porque estamos en reestructuración y organización de la página porque vamos a empezar a hacer muchísimas cosas. Pero el día de hoy no podía faltar, como todas las semanas, nuestra sección de leyendas del fútbol, leyendas de la dieciocho sport. Y qué mejor, porque hoy regresamos desde Monterrey hasta Argentina. Y Argentina está en la casa, papá. Déjenme presentar a mi invitadazo que tengo desde Argentina, que ya es noche y se tomó el tiempo por venir con nosotros. A mi compadre Néstor Gabriel Martínena. Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo, todo bien, excelente. Acá, tú me dices que allá en Argentina está haciendo frío. Acá en Monterrey hace calor. ¿En dónde estás exactamente de Argentina? Yo estoy en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Estoy en, en realidad, en una ciudad que está al lado, se llama Berizo. Va, va, va. Es invierno. Es invierno allá, ¿verdad? Obviamente tienen la diferencia de temporada. Sí, sí, está, hoy está frío, está frío en el Día del Amigo acá comiendo afuera, con mis amigos, con los amigos de mis hijos. Quilombo, mi casa lleno de gente. Me estás comentando que allá en Argentina es el Día del Amigo. Claro, acá se festeja el Día del Amigo, una vez al año, y bueno, hoy nos tocó, hoy me tocó mi casa con todos mis amigos, así que, pero como veníamos poniendo la reunión, hacemos igual, así ya no te, no te vamos a perder tiempo. Va, va, desde México les mandamos un saludo y felicitaciones al Día del Amigo. Bueno, acá se celebra el 14 de febrero, conjunto del Día de la Amistad y el Día del Amor y la Amistad, o sea, se le dice el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Este, pero como te dije en la tarde, como te dije en la tarde, no sabía que se, que se felicitaba el Día del Amigo hoy. Sí, acá es más comercial. Dijimos nuestra realidad. Sí, no, 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 pues sí, se tiene que hacer así, se tiene que ganar más dinero. Néstor, pues si gustas, empezamos con la entrevista, ¿tienes algo que decir, primeramente para empezar, algo con qué abrir la entrevista? No, 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 bien, tranquilo, espero las preguntas, espero mejor las preguntas. Yo hice mi tarea, Néstor, y la verdad traigo unas preguntas muy, muy buenas, pero primero que nada quisiera empezar a saber quién es Néstor Martinena. Bueno, nací en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en la ciudad de Necochea, en 1987, un año después de haber ganado el Mundial ahí en México, que es algo que, más allá de todo, después de nosotros, después de eso, fue muy notorio para nosotros. A los 14 años me vine a La Plata a jugar al fútbol a la gimnasia y a la Plata, y después de ahí arranqué una carrera como jugador de fútbol. Hasta hace dos años que me retiré y abrí un centro de entrenamiento de alto rendimiento para chicos que buscan oportunidad, y hace un año me contrató a gimnasia y a la Plata para ser coordinador de scout. Así que a partir de ahí también laburé de asesor y esas cosas en empresas, así que venimos bien. Un montón de cosas tenemos para preguntar. Un montón de cosas. Me dices hace dos años que acabas de terminar, o bueno, acabas de terminar tu carrera, pero como jugador, y ahora empezaste una labor muy buena. Estuvimos platicando acá en México y estuvimos platicando entre la semana que haces scouting, que es visoría, se podría decir aquí en México, visoría para los jóvenes que busquen una oportunidad para poder llegar a ser profesionales. Néstor, ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo iba a ser el deporte? O bueno, más que nada lo tuyo iba a ser el fútbol. No, yo de muy chico ya arranqué a jugar en un club que se llamaba Centro de Empleo de Comercio, que lo manejaba un primo mío. Yo jugaba con la familia, y bueno, tenía cinco años, y empecé a jugar con chicos de siete, ocho, ahí en mi ciudad, en Necochea. Y bueno, y así después pasé a otro club, y a los trece años debuté en primera en Necochea, y automáticamente Gimnasia de la Plata hizo una prueba acá y me llevó para La Plata. Es una historia por mí particular, porque las pruebas fueron cinco o diez minutos y me fui en mi casa, me volví en Necochea. Viajé cinco horas para jugar un partido, jugué cinco minutos y me volví a mi casa. Y volví ahí después, ya quedé en el club. Va, va. Entonces iniciaste en Gimnasia de Esgrima de la Plata en el 2007, si no estoy mal. No, en 2002, en 2007 debutó en primera. En 2007 debutas en primera. ¿Quién te debuta? Me debuta, en realidad, Sanguinetti me hace jugar. Yo debutó en el banco en el 2006 con Falcioni, con Julio Falcioni. Julio Falcioni. Voy al banco. Y antes había concentrado en 2000, ya casi finales de 2005 con Pedro Traulio, había concentrado. Había hecho la concentración. Pero fue rápido. ¿Recuerdas de tu primera vez que pisaste el campo? ¿Contra quién jugabas? Jugamos contra River el día que tiran el maíz. ¿Le tiran? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan el día que la hinchada de River tira maíz a los jugadores? Bueno, ese día fue mi primer partido que iba... ¿Qué sentiste? El segundo partido que iba a un banco. El primer partido que fui a un banco fui contra la Nusa en la Fortaleza. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste al ver eso? Con dos goles de saucedo. ¿Y qué sentiste al ver eso? Acá cuando juega sería la reserva, no sé cómo se dice en México, también siempre hay mucha gente y nuestra reserva ahí en gimnasia era muy buena, o sea que iba mucha gente a vernos, entonces no era algo que nos llame tanto la atención porque si por ahí había 10, 15, 20 mil personas viviendo, estaba bueno, pero lindo. Ok, ¿juegas contra River Play en tu primer, en tu primera, o sea literal en tu debut juegas contra River? Claro. Después, después, duras 2007, 2008, 2009 y 2010, cuatro años. ¿Qué te hizo durar en primera con gimnasia y esgrima de la plata? ¿Tu trabajo, tu confianza, el mismo director técnico? No, no, yo creo que justo lo estaba hablando acá con mis amigos, fueron momentos, el club en ese momento era un club que peleaba el descenso, necesitaba mucho de nosotros, no tenía dinero y eso fue. No, no creo que haya sido la carrera para estar en primera división, estar tan preparado para hacerlo, sino que fue el momento, así fueron los momentos, pero bien, después me tocó irme a Albania, así que si yo hubiera estado muy preparado para todo ello, seguramente no me iba a Albania, me iba a otra liga más fuerte, pero bueno, así es las decisiones que uno toma también. Va, de eso iba a pasar. Duras cuatro años en el gimnasio y esgrima en Argentina, en tu primer club como debutante, después pasas a Albania, no nada más es ir a otro país, es ir a otro continente, ¿cómo se da ese traspaso de Argentina a Albania al dínamo de Tirania? De Tirana, fue, yo jugué un partido, van a ver a otro jugador y me ven a mí, no sé cómo, fueron a ver, vinieron los organizes, vinieron a ver a un jugador X, que no recuerdo cuál es, me vieron a mí y me hicieron llevar, y a su vez yo también tenía otra oferta de jugar en un equipo acá en la B Nacional, tomé la decisión por el momento del país, como sí, hasta el día de hoy, veinte años después, el país se da igual, y tomé la decisión por el dólar, me fui al exterior y bueno, caí en la nada misma, en la nada misma, en un país que venía de anarquía, no, no sabía ni dónde estaba ni si existía realmente, no sabía nada. De hecho, ¿cómo se juega el fútbol allá? O sea, eres la primera persona aquí con nosotros que juega en Albania, ¿cómo es el fútbol allá? ¿Cómo son las culturas? ¿Cómo es la experiencia? En 2016 volví a ir después de muchos años, y estuve con David y Zazola, yo te conté el otro día, un chico ahora estaba trabajando, tiene una empresa que se llama Mercatus ahí en México, que es de marketing, y David vino a jugar conmigo un mes y medio, volvió a España. El país es un país que tuvo del 96 post caída del muro de Berlín, del 96 hasta el 96 tuvo comunismo, o sea, socialismo, después del 96 al 2000 anarquía, un país que es muy duro, muy crudo, una sociedad cruda, dura, fría, pero la verdad juegan al fútbol, son muy físicos, juegan bien, juegan bien, en algún momento van a flotar, si apoyan fuerte los suyos, se van muchos afuera, fíjate que están varios jugadores en varias selecciones, de Alemania, de Suiza, de Italia, muchos albaneses, pero bueno, nada, es un país bastante lindo, muy lindo. Muy bueno, me imagino también que el fútbol, que juegan allá, es muy competitivo para la tierra o para, yo creo que, la zona en donde están. Sí, no, no es, yo, como viviendo hoy en el fútbol argentino, no lo veo tan competitivo a nivel sudamericano. El nivel sudamericano es por encima de muchas cosas. Sí, no, bueno. El fútbol sudamericano, literal, yo creo que el top y la historia y los orígenes del fútbol, se podría decir así, han salido figuras del sudamericano. Sí, sí, pero creo que todavía no lo hemos explotado realmente acá en Argentina, yo, bueno, ahora al ser scout viajo y veo, y veo muchos chicos visoríos, las visorías que son muy grandes, y hay chicos que no van a llegar a jugar al fútbol, pero que realmente son demasiado buenos, muy buenos. Pero en Argentina tenemos un dicho que no llega al mejor siempre, el mejor es vago, es vago, es atorrante, es argentino. Bueno, los mejores, como Maradona había mil, dicen, yo vi uno solo, pero como Messi hay un millón. Yo ahora con las pruebas he visto chicos muy sobresalientes, y la verdad que no sé si van a llegar a primera, porque la vida misma y lo crudo del país hace eso, hace que pasen esas cosas. Desgraciadamente, se podría decir cosas externas al deporte, no se puede llegar a eso, a poder cumplirse un sueño, se podría decir así, de todo niño, de todo adolescente, se podría decir, y llegar a ser un futbolista profesional, al menos de pisar una cancha profesional en frente de mucha gente y que te vean. Es difícil, acá es crudo, es crudo, Argentina es una sociedad muy cruda. Y sí, en Albania estoy un año, y me vuelvo, tenía para seguir quedándome, y me vuelvo a gimnasia de nuevo. No, pero eres a hacer defensa y justicia, ¿no? No, vuelvo a gimnasia, y pido la libertad de acción, para mi club, porque uno había cobrado mi dinero, y ahí arreglo en defensa y justicia. En defensa y justicia, ok. Sí. Vas a defensa y justicia, igual duras un año, ¿cómo te fue en ese año que en defensa y justicia? Y jugué 40 de 45 partidos. Sí, sí había jugado. No, creo que 35 jugué a estudiar, 30-35. Tuve una lesión en el medio, pero bien. Bien, después por problemas de terceros tuve que dejar el club, no estuve de acuerdo con otras cosas que pasaban en el club, y bueno, nada, tuve que emprender nuevo rumbo, terminé en platense, seis meses, y ya había acordado con un equipo de Chile de palabra, entonces en platense también estuve seis meses para irme a Chile. Quiero saber quién era tu director técnico en defensa y justicia. En defensa fue Ricardo Rodríguez, uno de los mejores técnicos que tuve. Después en... Sí, Rodríguez, un fenómeno, un tipo que ya no hay, de la vieja escuela, como le dicen allá. Sí, vieja escuela. Jugaba al fútbol, jugaba con enganche, 4-2, jugábamos 4-3, 1-2. No había chance, o sea, jugábamos, ganábamos muchos partidos, muchísimos partidos, hicimos una campaña muy buena ese año. Fue muy bien a platense, lo tengo a Marcelo Espina, pasé muy rápido por platense y me fui a Cobresal de Chile. De hecho, sí, vas a Albania, regresas a Argentina y ahora vas, literal, al país que está al lado de ustedes, que es Chile, al Cobresal, si no estoy mal. Cobresal es en el medio del desierto de Atacama, es a 3.800 metros de altura, es un campamento minero que juega en primera visión. Una plaza muy difícil, me imagino. Sí, jugamos con altura. Teníamos al profe Ica Luna, me acuerdo, que nos hacía correr como bestia. Había trabajado en el Bolívar de Bolivia y nos hacía trabajar como trabajaba en Bolívar, así nos morimos. ¿Cómo pudiste tú acoplarte tanto a la altura y tanto al país, tanto al equipo? No, no, llegué, me quería volver a mi casa los dos días. No, no. No sé cómo, aguanté seis meses. No, no quería saber nada. Es más, llegó un profe un día, un profe chileno, llamada Cantillana, que había trabajado con Bielsa, había trabajado con San Paoli en la selección de Chile y yo le decía a mi que me quiera ir a mi casa. Perdóneme, pero me quiero ir. Y me volví. De hecho, regresas al gimnasio de esgrima y eso ahí sí te quería preguntar, porque a donde yo estaba investigando, dice gimnasia y esgrima, Jujuy. 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 ¿Es otra ciudad? Es una ciudad al norte. Es un equipo que juega en segunda división. Así que jugamos en el norte. Sí, también supo estar en primera división. Es el logo del norte, es un equipo fuerte en el norte. Argentina es muy grande, tiene 24 provincias, así que tenés equipos para tirar para arriba. Este equipo está en la segunda división. Peleamos para no caer a tercera y al año siguiente peleamos para subir a primera, que perdimos los ascensos. Pero es un club hermoso. Va. Ahí, jugar ya en segunda. O sea, tenías tú ya tu carrera, se podría decir, empezaste en primera. Jugar en segunda es muy diferente que en primera o se juega igual. Más difícil, más difícil, más fricción. Sí, en primera acá se juega muy rápido, muy dinámico. Acá se juega un toque. Para estar en primera división, tenés que estar muy entrenado, muy bien. Es muy difícil hoy la primera división de Argentina. Mismo le pasa a ustedes, los mexicanos, que cuando vienen a jugar acá les cuesta muchísimo. Sí. Bueno. Fútbol argentino es muy dinámico, muy fuerte, muy pensante. Es fuerte. Hay pocos jugadores buenos para todos los equipos. No es como Europa, que tenés 10 jugadores buenos por equipo. Acá tenés dos, tres. Se reparten y es muy fuerte. Por cada equipo me imagino, como tú dijiste, a los equipos mexicanos se les dificulta estar o jugar en Argentina. Yo me imagino que, por ejemplo, en Argentina se juega más al golpe, más al pecho, más así, cuerpo a cuerpo. Me imagino. No, no. Sí, pero no. Se juega muy, hoy ya es muy fuerte, físico y técnico. Es complicado. Es friccionado, es complicado el juego argentino. Es de corte, los jugadores cortan mucho. Pero ahora con el tema del VAR se ha cambiado mucho. Yo no estoy muy de acuerdo de ello. Así que, pero bueno, son decisiones que las toman otras personas, no nosotros. Pero el fútbol argentino tiene muchas cosas fuertes. De hecho, ahorita en la Liga Mexicana estamos batallando mucho con el VAR. O bueno, las personas que están viendo los juegos, aficionados, analistas, todo, todo, todo. Aquí, literalmente, vas y juegas y juegas contra tu equipo y contra el VAR. Juegas contra tu equipo, contra el árbitro y contra el VAR. Y eso es lo que tenemos ahorita. Y yo creo que lo que acabo de escuchar, en la Liga Argentina se juega yo creo que igual. No se toman muy bien las cosas, no se toman las decisiones. Me imagino que se toman más para un equipo que para otro. No, no, no. Eso no cambia porque es arbitrario eso, viste. Pero se perdió el folclore de lo que nosotros acá teníamos, la viveza. El que por ahí te agarraba antes de que vayas a definir. A mí me hubieran echado cien mil veces. Yo siempre le pegaba a algún defensor, algún defensor te pegaba a vos. No, pero no. No, de hecho, yo jugué mucho en B Nacional, tercera edición. En primera no tanto. Pero en B Nacional todavía no está. Así que todavía hay categorías donde nosotros podemos disfrutar de eso. Está bueno. Donde se puede disfrutar de buen fútbol, se podría decir así. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, de gimnasia y esgrima, Jujul pasas al Boca unidos de corriente. ¿Cómo se hace tu traspaso a ese club? Yo había terminado, habíamos perdido el ascenso en Jujuy y el técnico en ese momento que era Trujet, lo llaman mi representante, me quieren llevar a Boca unidos. Cerrando el libro de pase, el último día me llaman y me dicen que me tenía que mudar a corriente porque habían depositado la plata para que yo pueda pasarme. Me fui en micro, no me acuerdo, que hace como 15 horas. Llegué y a las dos fechas jugué contra mis ex compañeros. Pero bien, la sufrí. Yo estaba en una etapa de cambio donde no me sentía cómodo con el fútbol. No tenía ganas de seguir jugando. Y ya me empecé a preparar para lo que venía, para lo que estoy haciendo hoy. Empecé a estudiar, empecé a hacer cosas. Entonces, era una ciudad donde vivía prácticamente como el Caribe, porque había 50 grados, 40, 30, 20 grados todo el tiempo, durante todo el año. Tenía una hija, tengo mi hija, que tenía problemas asmáticos, entonces sufrí un montón. Estaba una vez, dos veces en la guardia, en el hospital. Entonces, la verdad no lo disfruté, para nada. Y me volví. Bueno, tuvimos una pequeña, como él está en Argentina, Irvin. Sí. ¿Por qué no hablas, Irvin? Yo pensé que no estabas, amigo. No, aunque estoy atento a la entrevista. Oye, ahorita que vuelva a entrar, Néstor, sin ningún problema, empezamos a hablar más, empezamos, porque la verdad, es un muy buen jugador. Tuvo muchos pasos, Albania, otro continente, pero como él está en Argentina, como tú, desde ya, tiene un poquito de problema. Mira, este... Se me hace que se le cayó el teléfono, por eso se salejo. ¡Ya regresó, Néstor! No, se me cayó, no se me cayó. ¿Sabés qué pasó? Se terminó la grabación de la pantalla que estoy haciendo yo también, y me cortó la transmisión. La transmisión, va. Quise tocar y se cortó todo. Va, va, va. Néstor, te quiero presentar a un compañero mío. Él es de aquí, de Monterrey, también, pero él es hincha, bueno, más que nada aficionado, este... del fútbol argentino. A él, obviamente, tiene que ver el fútbol mexicano, pero él ama y cena, desayuna y come fútbol argentino. Irvin, adelante, Irvin. Hola, buenas noches, Leo. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien acá, este... Pues, es un gusto conocer a un jugador argentino. Ya hemos tenido entrevistas con varios jugadores. Si no me equivoco, Leo, es el quinto, sexto. El quinto, sexto, si no estoy mal, pero sí ya hemos tenido jugadores de Argentina, tuvimos jugadores de aquí de México, pero nunca habíamos tenido jugador nacido en Argentina que solamente haya jugado en Argentina. O sea, nada más hemos tenido jugadores que han jugado en Argentina, en México y en otras partes del planeta Tierra, pero tú eres la primera persona que es ligado solamente a la liga de Argentina. Y ahorita mi compadre Irvin está... Que la alegría se le salta, salta por el pecho. Nada, 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 nada. Nuestro primer entrevistado fue Bruno Marioni, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Acá jugó Bruno. Bueno, si bien resaltó allá, pero acá jugó en Independiente, estuvo muy bien. Sí, él fue nuestro primer entrevistado y ahora te tocó a ti. Para mí es un honor, pero para compartir con él la transmisión, la verdad que... O sea, que hayamos estado en el mismo programa es bueno porque yo lo miraba de chico, así que es linda la experiencia. Ah, ¿tú lo mirabas de chico a Bruno Marioni? Sí, sí, se venía muy bien con las dos piernas. Muy buen jugador. Avesazos, con Independiente, anduvo muy bien. Muy buena izquierda que tenía, la verdad. Sí, era muy buen jugador. No hay más de esos. En la realidad de jugadores no hay más. No... Con las visorías no encuentro chicos que tengan dominio de las piernas, los controles, los perfiles, ¿no? Muy difícil. Irvin, ¿tienes alguna pregunta para Néstor? Adelante, ¿tienes micrófono abierto? Sí, bueno, mi pregunta primero estaba atento a la entrevista, por eso no hablaba. Pero en un momento dijiste que no tenías ganas de jugar. Me pregunta era que si te sentías cansado o fatigado de hacer tantos cambios. Sí, fue por los cambios, fue por la idiosincrasia que tenemos acá, fue por los entornos, fue por la presión externa. No es tan fácil ser jugador de fútbol hoy en día. Bueno, y hace un tiempo atrás tampoco. Hoy en día debe ser peor, por el tema de lo que es la comunicación que ha crecido demasiado y desmedido. Pero en ese momento no me sentía cómodo. La verdad que los periodistas, la presión, la gente, los hinchas, las barras bravas, los dirigentes... No, no me apetecía el ambiente. De hecho, hoy sigo ligado al ambiente desde otro lugar porque soy técnico y aparte encargado en el área de scout. O lo que es mi predio. Pero las restricciones hoy las puedo poner desde mi lado. O sea que... Usé esos años de que la pasé mal, también lo usé, lo estoy usando hoy para el día a día. Me vinieron bien. La disfruté en un momento, sufrí en un momento, pero hoy me viene bien para aprender. Y ahorita, ¿cuánto tiempo tienes como técnico? Yo me recibí... Sí, me recibí hace dos años y medio. Y dejé de jugar un sábado, ¿de acuerdo? Estaba corriendo, dejé de jugar. En la tercera división de acá de Argentina. Y empecé a trabajar un lunes. Así que sin decirlo a nadie. Sin decirlo a mi mujer, nada. Mi mujer estaba esperando que me vuelva a ir a jugar. Y le dije que me iba a quedar. Así que... Empecé a trabajar y no paré hasta el día de hoy. Sigo trabajando. Desde ese día hasta ahora. Tuve suerte. Bueno, vamos a seguir con lo que viene siendo tu trayectoria. Nos quedamos en el Boca Unión, ¿verdad? ¿Vocos unidos? Después de Boca, pasas al Brown. Brown de Brogue. Acá una hora y media de donde yo vivía, La Plata. Viajaba todos los días una hora y media para ir a entrenar. Va, va, va. ¿Cómo será ese traspaso de un año con el Boca a Brown? Que duró seis meses. Sí, pero Boca había tenido otro año más de contrato de prórroga. Decidí disolverlo. Me vengo a Brown. Y bueno, también con pocas ganas. Llego, estoy seis meses con Bicó, que es un técnico que parece Don Ramón. Viste que lo gastan siempre. Bueno, estuve una lesión grave y me recupero y me vengo. Me voy a un equipo de Córdoba, a tercera edición, con un arreglo previamente en un equipo de primera de Ecuador. No quería ir en ese momento porque quería esperar. Entonces me fui tres meses a ese equipo. Pasé ahí, me fui a Ecuador. Y ahí ya, cuando llegué a Ecuador casi me muero. Casi te mueres. Sí, me quería morir cuando bajé del avión, me quería morir. ¿Por qué razón? Cuéntanos. No, porque no me gustaba. Ya estaba pensando en no querer jugar más al fútbol. Es una locura. En Ecuador, con la fuerza amarilla, ¿juega en primera o juega en segunda? En primera, en primera. ¿Juega en primera? Como en primera es que jugamos sudamericanos. Pasamos a fase, a octavos, a cuartos. Pasamos. ¿Juegas un semestre? ¿Juegas cuatro meses? Sí. Y me vuelvo a San Juan. A Desamparados. Sí, por falta de pago me vuelvo, no me pagaban, como en los otros clubes. Me vuelvo por falta de pago y llego a San Juan. Me lleva un amigo, dos excompañeros que me llevan a jugar ahí. Y ahí la pasamos bien, anduvo bien en el equipo, pero después, bueno, también no estaba cómodo. Me quería venir para cerca de mi casa. Pero me tuve que ir mucho más lejos, me tuve que volver a Albania. Sí, de hecho, es lo que te iba a decir. Es una locura porque dices, me quería regresar más cerca y ahora te fuiste otra vez a Albania. ¿Qué te hizo decidir regresar a Albania con el CASMA? Con el CAMSA. Un equipo, un amigo que era director deportivo, agarró de director deportivo ahí, me llamó, me prometió cosas. Entonces me fui para jugar allá. Pero bueno, con el tiempo abrí mi centro de entrenamiento también en Albania, que después me lo traje a Argentina. Así que me sirvió, me fui capacitando, fui organizando, haciendo cursos en Europa. Y bueno, después volví a Argentina, un año después volví a Argentina. Abrir el centro de entrenamiento, jugar, últimos seis meses y retirarme al fútbol. Últimos seis meses. ¿Tú ya sabías que te ibas a retirar más por nada, por el trabajo que ya tenías? No, porque ya no tenía más ganas, no tenía motivación. Hacía tres años que no tenía motivación de nada. No lo hablé con nadie, agarré las cosas y me fui. Es el pilar más fuerte que tenemos en los futbolistas, la motivación. Cuando la empezás a perder, no la volvés a encontrar. Es muy difícil volver a encontrarla, es muy difícil volver a encontrar la motivación. Y más que nada, como te podría decir, como si estuvieras, no con las carencias, se podría decir bien, no con los buenos tratos en el fútbol. A ti te tocó, me imagino que en unos cinco o cuatro años, el lado negro, el lado oscuro del fútbol. Sí, pero yo lo veo como algo de una construcción mía. O sea, fue una construcción mía. Yo con el paso del tiempo fui entendiendo de otras cosas y me fui preparando para otras cosas. Y dejando de lado, no siendo profesional. Hoy yo entreno chicos y los entreno para ser los mejores en el ambiente que estén. Los inferiores, fuerzas básicas, como lo dicen ustedes, reservas, primeras, Europa. Y yo no estaba preparado para ello. Entonces yo lo acepté, lo acepté con el paso del tiempo. Pero hoy los mejoro a ellos. Hoy tengo la potestad de darles ese lado que no todos los futbolistas tenemos. Otros los manejan de otra manera. Yo lo canalicé para trabajar y para potenciar los chicos. Creo que es la única manera que puedo haber... Por eso me preparé para ello. Así que hoy puedo. Cuento mi historia, siempre la mala. Porque no tuve casi buena. Pero con ello también hoy puedo formar chicos. Es lo más importante. De lo malo se puede aprender mucho. ¿Dónde te sentiste mejor? Y yo el año de Defensa y el Dínamo me sentí muy bien. El año de Defensa, que tuve una oferta muy importante para irme a Arabia Saudita. Y no fui porque nacía mi hija. Después Defensa y Justicia. Gimnesia de Jujuy. Y me sentí muy bien. Después no disfruté el juego. No era yo. ¿Cuál es tu mayor logro, Néstor? Mis hijos. Mis hijos es el mayor logro. ¿Tu familia? Podría decir así. Mi familia y el predio. Lo que estamos haciendo hoy. Que lo llevamos hace muchos años con los profes. Y eso es el mayor logro. Y los 60 chicos que van quedando en clubes. Para nosotros es algo. El día a día sigue creciendo. Es algo impresionante. Y es un logro tan importante. Ojalá un día tengamos alguno en selección. Ojo. Acuérdense. El segmento se llama Greida. Acuérdense. Sí. Sí, 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 sí. Néstor, estas dos últimas preguntas te las quiero hacer. Antes de pasar a las dinámicas que estaba contando antes. Pero primeramente déjame terminar con estas dos preguntas. Y después pasamos a unos comentarios pequeños. Y ya después pasamos a la dinámica. ¿Qué te parece? Tú como director técnico. ¿Qué le pides a los jóvenes que hagan dentro del campo? Nosotros en el predio lo que programamos los chicos es que sean tranquilos, más que nada. Y que sean dinámicos, que sean precisos, que sean fuertes. Porque ellos se preparan para pruebas. O sea, no están en clubes todavía. Yo no soy técnico de ningún club. Entonces yo no compito. Yo al chico que lo preparo, lo preparo para eso. Para las pruebas. Para ir a una prueba. Así que le pedimos eso. Después, nada, después eso y más nada que eso. Y entrenarlos al manco. A full. Entrenarlos a full. A full, a full. Vamos a decir nosotros acá. Y como última pregunta para empezar con la dinámica. ¿Tú qué tomas como prioridad al enseñarle a esos jóvenes? Nosotros la prioridad es la educación. Yo tengo un chico que se llama Fabián Escobedo. Es un chico que hizo las fuerzas básicas en Cruz Azul. Hoy está en Argentina. Por medio de otro chico cayó a mi predio. Justo hoy me estabas haciendo acordar porque le dije que hoy iba a hablar con unos chicos de Guadalajara. Y estuvimos charlando un rato y le explicaba. Nosotros lo primero que necesitamos de los chicos es la educación. Y saber del esfuerzo. Nosotros trabajamos sobre un nivel de esfuerzo muy grande. Entonces, chico que no descansa, chico que no se prepara, no va a llegar. Creemos que no va a llegar. El esfuerzo y la dedicación es algo por encima de cualquier cosa. Muy buena prioridad que tomas. Y paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Yo, el otro día estaba hablando con Mauro Dávila, un chico que está jugando en la reserva de acá del club de gimnasia. Y me hace una pregunta muy buena. El chico me pregunta qué haría yo si retrocedo 15 años en mi carrera. Si tuviera 20 años, si tuviera la edad de él, 19. Yo le diría, tendría paciencia y dedicación. Eso le pido a los chicos. Paciencia y dedicación. Estar preparado no es cuestión de un día. Estar preparado dura, tardás mucho tiempo para estar preparado para la oportunidad. No es suerte. La suerte no existe. La suerte no existe. Es la primera persona que escucho aquí con nosotros que dice eso. Y la otra, o sea, que tú ves el lado realista, se podría decir, de la vida. O sea, que la suerte no existe. Dime, mañana te encontrás 100 mangos, los agarrás, te lo gasté y te comprás 5 chocolates. ¿Sí? Eso no es momentáneo. Ahora, como el tipo este que hizo KFC, el coronel. Agarró 100 dólares, compró harina, compró esto. O sea, cada uno está preparado o no para hacer lo que le toca con lo que tiene. No existe la suerte. La suerte es el momento que se te aparece. Pero si vos no estás preparado, pasa muy rápido. Yo tuve suerte muchos años, pero no estaba preparado para nada. Entonces, no es suerte. No existe. Es tu trabajo, se podría decir así. Exacto. Es la única manera que tenemos nosotros para hacerlo. Para hacerlo bien. Pero si no estamos preparados, no lo vamos a hacer bien. Va a pasar la primera vez, pero la segunda te vas a quedar afuera. Entonces, no estamos hablando de suerte. No vamos a vivir toda la vida de suerte. Vamos a vivir un momento. Pero si no estamos preparados para ese momento, si no nos entrenamos o nos capacitamos en este caso, no te hubieras preparado para la nota y no sabrías dónde yo estaba, sale de suerte el primer club, el segundo club te sale de suerte. Sí. La verdad, lo que acabas de decir es súper, súper, súper mega importante para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por lo que nos acabas de decir. Y la verdad, te agradecemos mucho tus vivencias como pudiste en tu trayectoria como futbolista. Vamos a pasar a la dinámica. Esta dinámica la hacemos todas las veces en la entrevista. Se consta de que yo te hago una pregunta y tú a bote pronto. Lo primero que pienses me vas a contestar. Sin pensarlo. Nada, a bote pronto. Así como va. ¿Estás listo? Sí. ¿El defensa más difícil contra el que has jugado? Mateján. ¿El mejor futbolista con el que has jugado? Agustín Domínez. ¿Y de lo de niño? Francescoli. ¿El fútbol es más negocio que deporte? No, jamás. ¿Cuál es tu mayor virtud? Ser directo. Sí que la eres. ¿Y tu mayor debilidad? La toma de decisiones. ¿Actualmente qué técnico te gustaría para la selección de Argentina? Ninguno. El que está, el que está, está muy bien. Aunque no lo quería en su momento, hoy está muy bien. Entendió muchas cosas. Considero que es el lugar justo que tiene. Y está muy bien hecho. Ok. ¿El portero más complicado contra el que has jugado? No tengo mucho recuerdo de eso. Sí, he visto arqueros muy buenos. Muy, muy buenos. A mí me había gustado Carrizo, arquero de River, Andújar, arquero de Estudiantes. Tuve compañero a Olito Vangardino, Klenisky, el Gato César. El Gato César era muy bueno. Muy bueno. Con años. Ok. Muy bueno. ¿Con qué jugador te sentiste más conectado? Tuve Pablito de Blasis cuando jugábamos en reserva y después con Sebastián Hereros, que hoy es mi amigo, muy amigo, hoy estuvimos hablando. Le mandamos muchos saludos. Le mandamos muchos saludos. ¿Cuál fue la cancha donde te sentiste más presionado? Atlético Tucumán. San Martín Tucumán. En la cancha de San Martín Tucumán la gente estaba colgada de los alambrados con mandarinas. Nos tiraban mandarinazos en la cabeza. Creo que había algo de 30 o 40 mil personas. Es una locura. Y después la bombonera la disfruté. Temblaba cuando venía el córner. Temblaba. Espectacular. La cancha de Colón, la cancha de Central, la cancha de Newells, también. Espectacular. Y después pasé una situación muy mala en Albania con un señor que me apuntaba con un arma dentro de un vestuario. Así que creo que la peor fue esa. Porque era uno solo en toda la cancha con un arma. Así que la pasé para el orden. Eso es... O sea, a ver, cuéntame qué pasó con eso. Venía a hacerle tres goles a Blasnia. Mi ecuación pagaba mucho dinero por no hacer goles. Habían apostado que no haga goles. Entonces el señor apostó que yo no iba a hacer goles. Yo tenía a Erion, un amigo mío, sentado al lado mío en la cancha de Bilis, en Balji. Es una ciudad, una provincia de Albania muy fea. Se cortaba una montaña y estaba la... Se cortaba la montaña al medio, así. Y estaba la cancha. Y un señor me miraba, me miraba, me miraba. Entonces yo le digo, ¿qué le pasa? Nosotros decimos boludo. Pero sí lo puedo decir. Decíamos boludo. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Este boludo. Y me mira. Y me hacía con una pistola así. Me decía... Que Martínez Sot dio gol. Me decía, hoy no vas a hacer gol. Entonces le pregunto al traductor. Y digo, ¿qué me está diciendo? Que si haces un gol te va a pedir un tiro. Me dice. Pero nada, pero nada. No pasó nada. ¿Metiste gol? No, perdimos 3 a 0. Pero estamos... Los partidos eran apostados. Así que olvidate. Moríamos. Ya, ya, ya. Oh, vaya. Qué buena anécdota nos acabas de decir. Sí. O sea, es súper realista. Súper realista esa anécdota. Nosotros sabíamos... A veces llegaba el miércoles y sabíamos que iba a pasar el domingo. Muchas veces. Y... Ya pasaron muchos años. Ya no tiene validez eso porque no lo vamos a corroborar con nadie. Ya, ya, ya. Bueno, seguimos con la dinámica. Muy buena. Muy buena anécdota. ¿A qué equipo te gustaba ganarle? A estudiantes. Estudiantes de la plata. Lo que menos te gusta de la fama. La gente. La bipolaridad. La bipolaridad de la gente. Porque si ganás sos un fenómeno y si perdés sos un... La hipocresía. Eso es lo que menos me gusta de la gente. Eso valoro el... Te hacen ver un boludo. Un boludo. No, yo... Por ahí a veces había días que hacía un gol y iba a comer a un restaurante. No pagaba y yo me dejaba la plata igual y le decía... Mirá que el día que no haga gole más vale que venga acá y no me cobres. Y así, con cosas así. La hipocresía de la gente no me gusta. El amigo del campeón. Como dicen. Así es. Ya. Libertadores o Liga. Libertadores. Ok. ¿El mejor jugador actualmente de la Liga? Nuestra. Matías Suárez. Ok, ok. ¿Cuál es la afición más pasional de Argentina? Gimnasia de la plata. No ganó nada. Nunca. Y se mueren por el club. En la esquina de mi casa hay gente. Donde vas hay gente. Yo lo vivo así. Cada hincha acá en Argentina vamos a vivir. Disfruto ir a la cancha. Mis hijos disfrutan. Mis familias disfrutan. Soy feliz yendo a la cancha. Y la hincha de gimnasia es de otro planeta. ¿Cuál es el mejor portero actualmente en la Liga? Me gusta Armani. Me gusta Rossi. Me gusta Rey. Sí. Pero me gustan también los chicos inferiores que tenemos en el club. Tenemos Máximo Cabrera. Tenemos Joaquín. Tenemos muchos chicos. Bueno. Van a dar que hablar. Maradona o Pelé. No sé, no. No hay chance ahí. Es Maradona. Y por encima de Messi, Maradona. No va a haber. Y mi ídolo de chico fue Francesco. Y yo te lo dije. Nunca. No lo va a igualar. No por futbolista. No por categoría y por futbolista. Nadie lo va a igualar. Lo que generó él. No lo va a igualar nadie. Nadie jamás. Yo fui a los entrenamientos a verlo. Y sin verlo lo sentía. Esto es. Tengo una anécdota muy buena. Él llega. Venía en un carrito. A 10 metros mío. Yo estaba de espalda. Y yo sabía que venía. Porque me. Se me hervía la espalda. Sentía calor en las piernas. Estaba nervioso. Transpiraba. Sudaba. Me di vuelta y lo vi. Entonces la energía que tenía ese señor. No la va a tener nunca nadie en la tierra. Nosotros somos futbolistas gracias a él. Todos queremos ser él. El que te diga lo contrario. Es mentira. Ok. Que de hecho. El último equipo que dirigió fue justamente gimnasia. Yo estuve. Yo estuve. Lo veía todos los días en entrenamiento. Me venía porque Adrián González. Su ayudante era mi compañero. Y el gallero. González también fue. Por un poquito de tiempo. Entonces yo iba y compartía con él. Yo lo veía. Pero cuento algo. Jamás le pedí una foto. Jamás. Hablé con él. Teniendo la posibilidad. Jamás. No me lo permití. Fue lo primero que dije el día que pueda conocerlo. No lo voy a conocer. Quiero que quede por encima de cualquier persona. Que quede en el pedestal. No quiero ir a comer. No quiero verlo. No quiero saludarlo. No quiero nada. Yo lo quiero tener ahí. De hecho tengo una camiseta firmada por él. Guardada acá. En mi placa. Pero no se la pedí. Seguimos. No se la. Te la regaló. No, no. Me la trajo un amigo. Ah, ya, 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 ya. Pero pues me imagino que es tu. Cosa más preciada que tienes ahí. Material. Se podría decir material. No, no, no. No, pero la tengo. Sí, le tiene aprecio. Aprecio. Le tienes aprecio. Sí, sí. De hecho se la voy a regalar un doctor. Con esta nota. Un doctor que va a donar pelotas al club de los chicos acá en gimnasia para los inferiores. Le voy a regalar esa camiseta. El día que traiga las pelotas se la regalo. Tienen más valores las pelotas para formar chicos que una camiseta firmada. Exactamente, exactamente. ¿Messi o Cristiano? Messi. Pero no porque yo no lo quiera. Pero son dos jugadores diferentes y elijo a Messi. El otro es una bestia también. ¿River o Boca? River. ¡Uh! Le rompiste el corazón a Irving. No, no hay chance. ¿Monumental o La Bombonera? Monumental, debuté ahí. ¿Cuál es el mejor extranjero que ha llegado a la Liga de Argentina en toda su historia? Salas. Marcelo Salas. Ok. Y yo tuve compañero a Toni Pacheco. Para mí un... Acá no lo valoraron, pero un jugador espectacular. Pero Marcelo Salas por encima de todo. Ok, ok, ok. Y por último, para terminar esta dinámica y pasar a la otra. ¿Argentina gana el Mundial? Hay que jugarlo. ¿Argentina le gana a México? Nadie lo gana antes. Sí. Sí, yo también, la verdad, yo sí pienso que le gana a México, la verdad. Yo también. Ahorita no esperamos mucho de nuestra selección. Actualmente no esperamos mucho de nuestra selección. Y fijarte... Igual tienen un muy buen técnico. Muy buen técnico. Sí, apenas voy a decir eso. Y le están pegando demasiado. La verdad es que es un técnico que acá ha hecho cosas y ha dejado marcas muy buenas. No se merece lo que le están haciendo. Pero bueno, así es el fútbol, la hipocresía. Porque cuando ganaba no le decían nada. Y ahora que perdió... Pero bueno, es así. Que te dice que entrando al año se regresa a Argentina, ¿no? Esperemos que no. Que se quede ahí y que pueda formar y que pueda... Que se quede muchos años trabajando en la selección porque le va a ser muy bien. Pues es un técnico muy capaz. Ok, ok. Oh, muy bueno lo que nos acabas de decir. La verdad, yo... Yo, yo, yo... Bueno. Es que mira, te voy a contar... Voy a abrir un poquito de paréntesis. Yo voy a abrir un poquito de paréntesis. Te voy a poner un contexto de donde vivimos nosotros. Nosotros en Monterrey, aquí en México... Bueno, aquí en México, en Monterrey exactamente... Nosotros estamos en el lado norte del país. Acá en México, en Monterrey... Es una plaza muy caliente. Se podría decir muy caliente. Porque hay dos equipos en la misma ciudad. Que es Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y Rayados del Monterrey. El club de... El club de fútbol Monterrey. Dos rivalidades muy, muy pesadas. Se podría decir... Monterrey. Monterrey es hermoso. Sí, sí. No, 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 no. Y gracias por decir eso. Y Tigres también. De hecho, ahorita se podría decir... ¿Tigres está Iñac? Sí, exactamente. Está Iñac, ¿no? Apenas te iba a decir eso. Está el Patón Guzmán. Actualmente, en Tigres está el mejor extranjero. Este que es... Y ahorita el Monterrey, pues obviamente ha tenido paso por mucha historia. Y ha pedido mundiales de clubes, tricampeón de la CONCACAF y todo eso. Bueno. Aquí en Monterrey, nosotros decimos... Primero somos regios que mexicanos. Y siempre, desde que... Te voy a decir... Desde que llegó el Tata Martino a la selección mexicana... Pues nosotros nunca... O sea, nosotros la verdad siempre comemos, desayunamos y cenamos fútbol, pero regio. Así le decimos... Bueno, así nos dicen a nosotros, regios. Y allá es lo que viene siendo en la capital del país. Pues allá sí le gusta mucho lo que viene siendo la selección. Aquí nosotros somos regios, pero nada más en el mundial somos mexicanos. Nada más en el mundial vemos nosotros en México. Pero, teniendo en cuenta eso... Teniendo en cuenta eso, nosotros sí le hemos tirado mucho, mucho, mucho a Tata Martino, la verdad. Tranquilo, tranquilo, que le va a ir bien. Buenas noches. La verdad es muy bueno. Es muy bueno, pero la verdad ha dejado mucho que desear últimamente. Pero sí, la verdad es muy bueno. No le quito el mérito de que está muy preparado. Es largo, es para explayarnos. Es para perder... No es para perder, es para ganar mucho tiempo la charla que podemos tener. Pero bueno, es para todo momento. Va a haber segunda parte. Te lo prometo que va a haber segunda parte de acá. Dale, dale. Debatimos lo que quieran. Lo peleo. Bueno, Néstor, vamos a empezar con la otra dinámica. Esta dinámica consta de que yo te digo una frase y tú me dices otra frase de lo que significa para ti. Por ejemplo, te voy a decir yo, gimnasia y esgrima de la plata. Tranquilo. Dale, dale, Jorge. Dínamo. Esfuerzo, esfuerzo, mucha fuerza. Defensa y justicia. Calidad. Platense. De sazón en su momento. Tristeza. Cobresal. Familia. Gimnasia y esgrima, Jujuy. Amor. Ok, ok. Boca, unidos. Nada. Nada. Brown. Buena gente. Muy buena gente. Fuerza Amarilla. Difícil. Desamparados. Compañerismo. Casma. Camsa duro, muy duro, muy duro, muy duro. Pero también, sí. No, mejor, por duro no, ingenio. Ingenio. Ahí hice mi predio. Ahí generé mi plata todos los días para comer y ahí hice mi predio que hoy trabajo. Ok, me gustó esa, me gustó esa. Ecuador. Una sociedad difícil. Chile. También. Envidia. Envidia. Albania. Cariño, mucho cariño. Argentina. Mi lugar. Mi vida. Y por último, Néstor Gabriel Martínena. Un loco. Muy buena esa, muy buena esa, eh. Un loco, un loco. Néstor, ya para terminar la entrevista, la verdad, chingoncísima entrevista, tengo unas últimas preguntas ya para despedirnos. ¿Cómo eres dentro y fuera de la cancha? Soy igual. No tengo grises. Estoy yendo a terapia ahora los jueves y hablo con la psicóloga y digo que hay que volver a, tenemos que tener de gris un poco este cuerpo, pero me cuesta demasiado. No, no blanco, negro, no comparto los grises. Mi carrera profesional fue de gris y no la quiero más. Pero bueno, hay que aprender a estar, hay que poder vivir en esta hipocresía. En este ambiente hipócrita. Ustedes lo van a vivir, ustedes lo ven, lo comentan y hablan. Si mañana el Tata Martino gana o pasa a cuarto de final, lo mataban después, es la hipocresía. O sea, hay que defender la idea. La idea, muchachos, defiéndanla, que es lo único que tenemos. Ojalá nos gane, nos traiga el quinto partido tan deseado que necesitamos. No sé que sea lo que Dios quiera, pero ojalá que les vaya bien. Ojalá. ¿Con qué sueñas en lo personal? Con dirigir. Con dirigir a un buen nivel. Es un sueño hoy que tengo personal. No quería dirigir hasta los 31 años. Después de ahí dije que era algo bueno. Ok. ¿Has perdido algún día el hambre de ganar? Nunca. Ok, ok. Y esta es la última pregunta de la entrevista. Ya para poder retirarnos y que sigas disfrutando del día del amigo. Me están matando, quieren comer. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Nada, como soy. Así, para los chicos. Para los chicos, para los grandes, un amigo. Y una persona frontal, nada más. No pido más nada de eso. Es que tenga un buen recuerdo. Y es que tenga algo malo que decir, que me lo diga nomás. Y lo debatimos, pero nada más. No, ok, ok. ¿Y listo, Néstor? ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que se me pasó preguntar? Guardemos para la segunda parte. Tenemos que hablar un montón todavía. Sí, hombre. Claro que sí. Claro que sí va a haber segunda parte. Y vamos a hacer un lugar mejor. Donde con un buen espacio mejor. Por favor, quédense tranquilos. La próxima vez lo voy a hacer desde el play. Vamos a hacer desde el play y te voy a mostrar todo. Estuvimos platicando la semana pasada. ¿Qué piensas de venir a México? Ojalá vengas hasta acá a Monterrey. Si me lo permites. Sí, ojalá. Ojalá tengo ganas. Mire, estuve escuchando el podcast de Mauro Garcés. Me interesa mucho conocer. Quiero ver. Me parece que en lo que es captación es algo impresionante. Así que ya vamos. Ojalá. Tengo un par de amigos por allá. Ojalá. Ya tienes uno. Ya tienes uno aquí en Monterrey. Si vienes a Monterrey, no dudes en marcarme. Y acá te hacemos la experiencia regia. Muchachos, les mando un abrazo grande. Buenas noches. Y espero la segunda. ¿Vale? Claro que sí. Pa. Gracias. Buenas noches. Chao. 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 Señor.